Yo me voy a la nueva Jerusalén Yo me voy a la nueva Jerusalén Si tú quieres ir, ¿a dónde yo voy? Acepta a mi Cristo como tu Salvador Si tú quieres ir, ¿a dónde yo voy? Acepta a mi Cristo como tu Salvador Yo me voy a la nueva Jerusalén Yo no quiero llanto, no quiero lamento Yo me voy a la nueva Jerusalén Si tú quieres ir, ¿a dónde yo voy? Acepta a mi Cristo como tu Salvador Si tú quieres ir, ¿a dónde yo voy? Acepta a mi Cristo como tu Salvador Yo me voy a la nueva Jerusalén 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 Si tú quieres ir, ¿a dónde yo voy? Acepta a mi Cristo como tu Salvador Si tú quieres ir, ¿a dónde yo voy? Acepta a mi Cristo como tu Salvador Yo me voy a la nueva Jerusalén 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 Yo no quiero llanto, no quiero lamento Yo estoy con Cristo en este momento Yo no quiero llanto, no quiero lamento Yo me voy con Cristo en este momento Yo me voy a la Nueva Jerusalén Gracias por ver el video